El nombre de Jesucristo se llama a los herreros El pueblo preparado para la victoria del nombre de Jesús Cofa de los ejércitos Está empezando a descendir el fuego en el nombre de Jesucristo Está empezando a descendir el fuego en el nombre de Jesús Está empezando a descendir el fuego en el nombre de Jesús Está empezando a descendir el fuego en el nombre de Jesús El nombre de Jesucristo se llama a los herreros ¡Gózate hermano! ¡Aleluya! ¡Gózate hermano! ¡Aleluya! ¡Gózate hermano! 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 ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Esas palmas para la gente! ¡Porque Cristo vive en Reina para siempre! ¡Este día nos vamos a gozar con Jesús! ¡Nazareto! ¡Ósate, hermana! ¡Aleluya! ¡Este mundo se ponga bueno! ¡Este mundo se ponga bueno! ¡Sí, sí! ¡Nos vamos a gozar! ¡Aleluya! 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 ¡ELA! ¡V Gabriete ya se fue! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Golón, fin, quinto! ¡Golón, fin, quinto! ¡Aleluya! Algo ay Me acuerdo Con un trinquito Con un trinquito El muro se cayó Mirando vueltas Mirando vueltas El muro se cayó Con un trinquito Con un trinquito Con un trinquito El muro se cayó Y dando buen, y dando buen, y dando buen El muro se cayó con un prínquito, con un prínquito ¿Cómo estás, hermanas? ¿Dónde están las débolas? ¿Dónde están las débolas? ¿Dónde está aquella que dijo Si tú no vas a la guerra, barata, yo me voy a levantar como padre Y la victoria te llevará ¡Echale leña a fuego! ¡Fuego! ¡No vale! ¡Fuego! ¡Pentecostales! ¡Calla esta casa! ¡Fuego! 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 ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! El fuego de Dios lo que tiene que a los hijos de Dios los santifica, los fortalece, los protege. Pero cuando el fuego de Dios toca un demonio lo quema. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Los pastores saben de lo que estoy hablando Vamos, vamos ¿Cuántos saben que no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo? Vamos a decírselo en estilo norteño Vamos No hay lugar más alto Hoy, hoy, hoy Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Servidores, métanse en la presencia de Dios Acá hay sacatito No pasen con el fe Estar a tus pies Estar a tus pies Y ahí Permaneceré Mostrando A tus pies Y aquí Amalo hija Amalo hija Amalo hija A los pies de Cristo Amalo Bésale los pies al Señor No hay lugar más alto No hay lugar más alto que estar a tus pies No hay lugar más alto que estar a tus pies Él es el Padre que no abandona Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Amalo hija Y ahí Amalo hija Permaneceré Mostrando a tus pies María María Le dijo Jesús María Y permaneceré Y permaneceré Revolta a tus pies Revolta a tus pies De Cristo Amalo hija Si a mí no hay lugar Amalo Él te trajo de Oaxaca Él te trajo de Oaxaca Te trajo de Jalisco Te trajo del BF Te trajo de Durango Te trajo de Puebla Te trajo de Guatemala De Guatemala Para que le sirvieras en este país Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Él es tu sanador Ahí permaneceré Buscado a tus pies Amalo Amalo Y ahí Permaneceré Que sea fina María De Betán De Cristo Estar a los pies De Jesús Besándoselos Un día le dije yo Señor Señor Que sentía David Cuando te adoraba Y comencé a sentir Unas caricias hermosas Me dijo esto sentía Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Y ahí Así permaneceré Así permaneceré Mostrado a tus pies Más grande Así permaneceré A los pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies De ahí Permaneceré Fostrado A tus pies De ahí Permaneceré A tus pies De Cristo Ámalo hija, ámalo Ámalo ¿Habéis visto a mi amado? Mi amado es mío Yo soy de mi amado Os conjuro Doncella de Jerusalén Que me digáis Dónde está mi amado Porque estoy enfermo de amor A tus pies A tus pies De mi corazón A tus pies De lo que soy Es ahí Gariboy Es a los pies de Jesús Por eso Dios te sacó De donde te sacó Me puede enseñar Me perdonaste Me sacaste tu presencia Me levantaste Hoy me postro adorarte No hay lugar Más alto Más alto Más grande Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Y ahí permaneceré Y ahí permaneceré A tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Y ahí permaneceré, mostrando a tus pies, y ahí permaneceré a los pies de Cristo. ¡Gracias! Y en mi vida toda transformó, mis pecados todos él borró, y mi alma redimió. Hay un canto nuevo en mi ser, porque Cristo me salvó, ahora canto aleluya a mi salvador. Es la estrella del amanecer, es la roca de la eternidad, es el agua viva de mi ser, quiere beber. El camino a la salvación, es la puerta de la eternidad, es el hirio que nos fallece, mi amigo fiel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, amé! Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es la estrella del amanecer, es la roca de la eternidad, es el agua viva de mi ser, quiere beber. El camino a la salvación, es la puerta de la eternidad, es el hirio que nos fallece, mi amigo fiel. ¡Aleluya! Es la estrella del amanecer, es la roca de la eternidad, es el agua viva de mi ser, quiere beber. ¡Aleluya! El camino a la salvación, es la puerta de la eternidad, es el hirio que nos fallece, mi amigo fiel. ¡Aleluya! Es la estrella del amanecer, es la roca de la eternidad, es el agua viva de mi ser, quiere beber. El camino a la salvación, es la puerta de la eternidad, es el hirio que nos fallece, mi amigo fiel. Ahora canto aleluya a mi salvación, ahora canto aleluya a mi salvación. Un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Dígale a tres, cuatro personas ahí, Dios me va a hablar hoy. Dígase. Dios me va a hablar hoy. Háblanos Señor. Tome su lugar, le invito hermano a no sentirse muy cómodo en la silla.